En el gobierno disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan con algo y sí Porque yo guardo tu amor Pero tú llevas también sabor a mí Si te amaras mi presencia, si no te olvides No estaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te vi Que por fuerza llevarás solo a mí No pretendo ser tú el mío No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, yo voy a tocarlo Soy tan pobre que una cosa toda Pasarán juntos de mil años Mucho estoy Yo gozé sin falta por la eternidad Pero hay algo como aquí, en la boca lleva Solo a mí ¡Gracias!